Música Con este tengo 1.304 y billetes, no me acuerdo con quién es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También el señor rector y la representante de la Secretaría de Educación, Maribel López, para que hagan entrega al señor Dilinson Bermúdez y al señor rector de este cheque simbólico. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. De la institución educativa Francisco Abel Gallego. Muy bien. Gracias. 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 Digo, la materialización de un hogar más digno en el que vivir y soñar una mañana más equitativa y próspera. El gobernador Lili de Moncavilla fue el que creó vivo. En tu hogar mejorado podrás edificar tu familia, núcleo fundamental de la sociedad, donde unidos por rasos de sangre o afinidades crecerán en su desarrollo integral. Felicitaciones. Estamos a dejar esto. ¿Para que cambie ese que tiene? Robinson me contó este tema. Y este es para por gracias. Ah, ya, muchas gracias. Esta semana, Liliana, ¿qué tienes ya de mi casa? Muchas gracias. En este momento tenemos las actividades paradas. Bien, puede algo. Ah, bueno, vamos a cambiar, pues. ¿Algosto? 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 Esto no se va a montar. No, no, no. ¿Y cómo va a hacer la cubierta? Por favor, entonces, el tema de... ¿Algosto? ¡Algosto! 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 Tienes que estudiar para tomar gotitos y la madera. ¿Qué, muchachos? Bueno pues, mucho gusto. Está quedando muy bonita y bien, es bien. Me regalan una aquí por favor en 3, 2, 1... 15 de marzo. Ya, todo con fama se va a dar. Juliando este, me quedan faltando 9. Sí, pero lo que pasa es que es tan grande que ha hecho la lengua. Fue a estas personas. Muy bien. Sí, pero lo que pasa es que es tan grande que ha hecho la lengua. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es probable que sea la lengua. No, no, no. Este es un número que le va a hacer. No, no, no. 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 No, 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 no. Muy bien o menos. No, por la gente No, por la gente No, por la gente Saludos al doctor Aníbal Gaviria Saludos de mi locura de AM Para agradecerle al consejo municipal Al señor alcalde A la policía nacional A todos los que nos acompañan Para agradecerle mucho por el espectacular trabajo Que se ha hecho en el municipio Queremos más Apenas un inicio, ¿cierto? Queremos más De todas maneras para agradecerle a todos Por buen labor, por buen trabajo Y de todas maneras Ni yo les pague Muchas gracias Por eso les propusimos ese modelo Porque Imagínense ustedes Que en todo el departamento En todo el departamento Tenemos 15 mil kilómetros De esas vías terciarias o veredades 15 mil Y solamente están pavimentados Digamos 3 mil ¿Cierto? Los recursos Para poder Distribuir eso acá Como Como dice don Ramón Que ese sea el arranque ¿Cierto? Pero imagínense Si nosotros le damos Digamos un kilómetro aquí Entonces vamos Y le tenemos que dar 125 A 125 municipios Entonces de una son 125 kilómetros Que hay que distribuirlo En toda la vereda Y esa es nuestra función Pues Empezar a distribuir eso Y ahí es muy importante La labor que hace el alcalde La labor que hacen ustedes En la medida que nosotros Veamos estos proyectos Que se construyen Digamos Como Con tanta garantía De manera tan oportuna Y tan eficiente Pues Podemos confiar en la comunidad Para poner Más recursos Entonces agradecerles Cuán alegre Vamos en 3 2 1 Otra 3 2 1 Muy bien